Hola muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la región. Les mando un abrazo muy grande a todos. Bienvenidos a este tutorial. Mi nombre es Ignacio Marini, yo soy cantante y compositor. Y hoy les traigo un tutorial de una canción de Facundo Cabral que se llama Mi Vida. A pedido de un suscriptor, que le mando un abrazo grande, Gustavo Bellatri. Los invito a que lo sigan. Bueno, la canción es fácil, los acordes son fáciles. Lo que pasa es que la canción original está hecha en piano. Y hasta ahora no escuché a nadie o no vi a nadie en mi búsqueda si alguien la hacía con la guitarra. La canción original está en piano, yo lo que hice fue pasarla a la guitarra. Así que lo que les voy a pasar a explicar ahora es la progresión de acordes. La canción arranca en Do, sigue en Fa, va a Sol y vuelve a Do. El que quiere la puede rascar, puede buscarle el ritmo que quiera. Yo para comenzar la canción elegí un arpegio a mi gusto, que se los voy a mostrar y se los voy a enseñar, porque por ahí les gusta y tienen ganas de arrancar la canción así. Yo lo hago de esta forma. Le voy a acercar la guitarra. Y este es el arpejo que yo uso a lo largo de toda la canción. A no ser cuando llevo al estribillo que empiezo a rascar la guitarra, ¿sí? Bueno, entonces la canción arranca de la siguiente forma. La primera estrofa. Y acá cambia. En vez de volver con Do, pasa directamente a Fa. Y dice así. Los beduinos y el misterio. Jerusalén y la luz. Vamos de vuelta. Fa. Los beduinos, Do y el misterio. Sol. Jerusalén, Do y la luz. Fa. Y para terminar la segunda estrofa, hace una bajada. Media complicada, pero cuando le agarras la mano, sale. ¿Qué pasa a los siguientes acordes? El desierto, los camellos y la nostalgia del sur. Dice acá. Entonces. El desierto. Re menor. Fa. El desierto. Los camellos. Los camellos. Los camellos. El desierto, Fa y Re menor. El desierto. Los camellos, Do y La menor. Los camellos. Y ahora hace un Re mayor. Y la nostalgia. Y la nostalgia. Y vamos a Sol. Del sur. Y repite el sur dos veces más. En Fa. Del sur. Pero para no hacer el acorde. Para no hacer esto y esto. Yo directamente prefiero jugar con el bajo. Del sur. Del sur. Del sur. Entonces. Los beduinos. Perdón. Los beduinos. Los camellos. Y la nostalgia del sur. Del sur. Del sur. Cambio nada más que este bajo. Toco la de arriba. Y dice. Saltamos al estribillo. Mi vida, mi vida. El mundo y el color. Mi vida, mi vida. Silencios y canción. Mi vida. Mi vida. El mundo y el color. Mi vida. Mi vida. Silencios y canción. Vamos al estribillo. El estribillo arranca en Do. Mi vida. Y pasa a La menor. Mi vida. El mundo y el color. El mundo y el color. Se deben estar preguntando. ¿Y cuál es el acorde del medio? El que haces en el medio. Fácil. Me acerco y se los muestro. Estoy en Fa. El mu. El mundo y el. Esta, esta y esta. ¿Sí? Son estos tres acordes. Esta acá, en la sexta. Esta en la tercera, segundo traste. Y esta en la segunda, tercer traste. Y Sol. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la canción completa. Porque después lo que sigue es todo igual. Completamente todo igual como lo vine explicando. Entonces, vamos desde el principio. Cambia. Alguna copla en Granada. La primavera en París. Cambia. Una aventura en Sevilla. Un gran amor en Madrid. Cambia. Los beduinos y el misterio. Cambia. Jerusalén y la luz. El desierto. Los camellos. Y la nostalgia del sur. Del sur. El sur. Mi vida, mi vida, el mundo y el color Mi vida, mi vida, silencios y canción Así de simple, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado Lo expliqué como me salió La saqué hace un rato Y nada, me pareció un buen momento para compartirlo y para subirlo Así que yo, este, agradecido de la vida De que me pidan de hacer los tutoriales Yo los hago, no me cuesta nada Así que nada, les mando un beso gigante a todos Les voy a dejar en la descripción los links de mis discos Como intérprete, como cantante, compositor Así pueden pasar a escuchar lo que yo hago Y si quieren que haga otro tutorial de Facundo Cabral Me mandan un mensajito, me dejan en la caja de comentarios Y lo vemos Y no hay ningún problema Yo subo las canciones Les mando un abrazo grande Espero que les haya gustado Mi vida, mi vida El mundo y el color Mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!